Hola mis queridísimos compatriots Me tardé en subir el monólogo esta semana Porque fui a la playa Y quedé con un bronceado perfecto Nah, la verdad sólo quedé un poco más tostado ¿Qué de qué vas a hablar hoy en el viejo? Esta vez vamos a hablar de El noviazgo perfecto El hermo... Como aparece acá El hermoso y lindo noviazgo Generalmente las chicas ven un noviazgo Muy diferente a como los chicos lo ven Ellas buscan que él tenga ciertas características Y el chico también espera que ella cumpla Con ciertos requisitos Ay, para mí el chico perfecto es alguien que sepa escuchar Todos mis problemas y lo que yo vivo Todo el tiempo Para mí una buena hembra, digo chica Es muda Ah, pues que hable de videojuegos y política Que se adapte Necesito a alguien que me sea fiel Simplemente que no me aporte nada Que no me dé motivos para pelear Ah, no, y que no sea controladora Salgo con mis amigos, me llama Voy a almorzar, me llama Estoy manejando, me llama Voy al baño, me llama Y se escucha todo el eco No, yo no quiero eso No, 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 no Ay, no es mito Yo soy un poquito felaza Pero eso le significa que yo le voy a prohibir a él Hablar con sus amiguitas A mí me da igual Lo único que quiero es que yo sea la única que en él En verdad amé Es con eso basta ¡Para eso final de mi ala y a Jaira! Que esa niña todo viene coqueteando ¡Ay! ¡Pero! ¡Hanar! ¡Hanla! ¿O qué? Es que no me voy a andar diciendo con quién hablo No, eso sí no me da... No, de que fuera mi nada ¡Ay! ¡También que sea con la hermana! ¡Madre! ¡Está lista! ¡Y listo! Y es que no me pida mucho Yo de vez en cuando la puedo ir a llevar a comer elote loco O yuca frita con pepesca Pero a ti no más Si son gustitos mi timita que se pague, va Lo justo, va, va, va Normalmente las chicas se fijan más en el interior de los hombres Por eso chicos siempre procuren llevar una radiografía con ustedes Y los chicos somos mucho más visuales Es por ello que lo primero que nos fijamos en una chica es su físico Sinceramente no creo que esté mal fijarse en las cualidades físicas de una persona Siento que no es bueno estar con alguien que no te atrae para nada por fuera Sin embargo estoy completamente de acuerdo que lo más importante es lo que hay en nuestro interior Tus creencias, sentimientos, emociones, pensamientos Entre otros Pero es bueno aunque sea sentirse cómodo con el aspecto físico de la otra persona Si no, te puede pasar algo así ¡Ay, Bradley, solo mejor! ¡Muchas gracias, vos también mi amor! ¡Ay, no te imaginas cuánto te hago! ¡Yo, asilo, asilo! ¡Preciosa, ya habíamos acordado que no te ibas a poner más de esas plantas! Creo que hay dos cosas muy importantes con las que uno tiene que contar a la hora de tener un noviazgo Tiempo y dinero Uno debe dedicar tiempo a una relación para hacerla crecer Y hay momentos en la vida que el tiempo no... no abunda Por lo que es mejor enfocarse en lo que más importa en ese momento ¡PRIORIDADES! Es preferible hacer bien una sola cosa que hacer mal dos cosas ¡Me explico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Simplemente ganar dinero por tu propia cuenta ¡Papá, dame dinero! ¡Me necesito llevar a mi novia al cine! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hijo! La vez pasada te di la mitad de mi sueldo para pagar la universidad ¡Y vos todo te lo gastaste gracias al niño! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Si te dan dinero, bien por vos Pero no olvides que no es obligación de tus papás darte dinero para gastar con tu novia ¡Eso es extra, brother! Hay que recordar que ser novio no significa solamente besar a alguien y quererse mucho ¡Cosita pesosa! ¡Liño, la pesosura gondosa! ¡Es mucho más que eso! Realmente el noviazgo es un estado prematrimonial ¡Oh, Dios mío! Como lo he dicho antes Si pensas en iniciar un noviazgo Tened en cuenta que es para luego casarte con esa persona Y no es que yo tengo una mente de ancianos Sino que mostrarse afecto y vincularse sentimentalmente con una persona no es un juego Yo creo que jamás va a haber un noviazgo completamente perfecto Al final seguimos siendo humanos con virtudes y defectos Por eso no esperes que tu novio o novia haga todo bien ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué te has reunido con ella? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cortamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo ya estoy harto de que estés tan pendiente de lo que yo hago No puedo vivir así ¡Cortamos! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la cumplimos como vez y se te olvida! ¡Ah, ¿por qué? ¡Es ingrato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cortamos! ¡Ja, ja, ja, ja! No seas tan celosa, mujer, ya es mi prima ¡Estoy harto! ¿Sabes qué? Terminamos esto, mejor cortamos, ya, ya ¡Claro que me das una explicación! ¿Por qué no le diste retuel al pai que te pensionaste a dedicarme? ¡Ja, ja, ja! ¡Cortamos! ¡Cortamos! ¿Y por qué me cortas por todo lo que yo hago, ah? ¿Sabes qué? ¡Cortamos! ¡Ya! ¡Cortamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Alfistra! ¡Es el papel y la tijera! ¡Ja, ja, ja! ¡Cortamos! ¡Ah, ah, ah! Si buscas que tu pareja haga todo bien o como vos querés Siempre va a haber un motivo para pelear o incluso cortar Como en toda relación uno debe buscar el bien del otro Si el otro se cae, ayúdalo a levantarse Si hace algo que no te agrada, entonces háblenlo y hay alguna solución Mi punto es que jamás vas a encontrar a alguien perfecto Pero ambos deben de esforzarse por dar lo mejor de sí al otro Y les diré dos cosas más antes de terminar La primera es que si vos tenés un noviazgo de cortar, regresar, cortar, regresar, cortar, regresar, cortar, regresar O una relación de noviazgo en la que exista violencia física o psicológica O sea, irrespeto Te recomiendo grandemente que termines de una vez con esa relación Ya que al seguir con este tipo de relaciones en un futuro te puede causar muchos y más grandes problemas Y por último, el sexo está hecho para el matrimonio Punto Y esto ha sido todo por esta vez Si te gustó este video, recuerda darle thumbs up Y compartir este video con tus amigos Y con tu novio o novia Ja, 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 ja Me puedes seguir en Facebook y en Twitter como Little Viejo Y suscríbete a mi canal si no lo has hecho Taca sonrisas y doy consejos todos los lunes Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!